Más o no visión, la inalcanzable DJ Chico, DJ Chico Con una chica, con una chica, con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanear, en esta noche la banda que sonó Ni mi chiquita pa' gozar, con una chica linda y muy especial Pero que suerte tengo yo Cómo lo mueven, cómo lo mueven con sabor Cómo lo mueven, cómo lo mueven con amor Chichichitas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave Y cómo lo mueven con la banda Cañón Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanear, en esta noche la banda que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero que suerte tengo yo Cómo lo mueven, cómo lo mueven con sabor Cómo lo mueven, cómo lo mueven con amor Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Cómo lo mueven suave Cómo lo mueven suave Zúbate bonito La Zúbate bonito La Zúbate Soy el hijo de la cumbia Nadie me lo puede quitar Soy el hijo de la cumbia Nadie me lo puede quitar Que siga le cremo Para poderla cantar Tengo alma de trovador Y en mi pecho siento un favor ¡Ale, ale! ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Ale, ale! ¡Mira cómo va! ¡Ale, ale! ¡Hijo de la cumbia! ¡Ale, ale! ¡Le gusta cantar! ¡Esto es cumbia! ¡Esto es cumbia! Soy el hijo de la cumbia De ella me siento amamantado Soy el hijo de la cumbia De ella me siento amamantado Carice soy como el mar La boca me sabe a salir Y vivo de los aplausos Que la cumbia me sabe dar Y vivo de los aplausos Que la cumbia me sabe dar ¡Ale, ale! ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Ale, ale! ¡Mira cómo va! ¡Ale, ale! ¡Hijo de la cumbia! ¡Ale, ale! ¡Le gusta cantar! ¡Quito Sánchez y sus tambores! ¡Solo visión! ¡Inalcanzable! Ay, si volviera la avalancha de ese vendaval de flores Que llenó mi tierna infancia de una cosecha de amores Si volviera la avalancha de ese vendaval de flores Que llenó mi tierna infancia de una cosecha de amores De esa cosecha de amores me trajo cosas bonitas Pa' hacer como chupa flor, arruinando mi rosita Si volviera en esos tiempos de ese vendaval de flores Pasaría otra vez contento cosechando mis amores Ay, que lindo vendaval de flores, ay, que lindo vendaval de flores Con su cosecha de amores, con su cosecha de amores ¡Ahí viene mi suegra! Señora, señora, señores Tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Enseñación en su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Y han visto como mira una loca ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa Le gusta el rock Es comunista, respiritista, media bruja Y le gusta el rock Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los terroristas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Enseñación en su suegra, para poderla encontrar Han visto el cuerpo de una ballena ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Y han visto como mira una loca ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa Le gusta el rock Es comunista, algo espiritista, media bruja Y le gusta el rock DJ Chico DJ Chico He regresado, linda India Porque no he podido olvidarte Dime si tú me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das tu mano Pero si tú me das tu mano Yo te la haré feliz mi hermano Mira, si no cuidar mal de ella Queparte en luna llena Ella quedarse triste Mira hombre blanco Tú llevarte mi tesoro Tú quererla de veras O cortarte cabellera O cortarte cabellera ¡Uh uh! ¡Jejejejejeje! ¡Jejejejejeje! He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Mira, si tú cuidar más de ella Que Marte luna llena India quedarse triste Mira hombre blanco Tú llevarte mi tesoro Tú quererla de veras O cortarte cabellera ¡Uh! 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 Solo mis flotos, la inalcanzable Estaba yo disfrutando las playas de más atrás Cuando de repente llega una chica muy sensual Me dijo tú eres el Juan, aquí te quería agarrar Me dan la oportunidad de contigo practicar Oh sí, claro que sí Oh sí, claro que sí Me quedé tan sorprendido, no podía ni hablar Solo miraba su cuerpo, era algo fenomenal La chica traía un bikini, todo parecía real Creí que era una sirena, me rezó junto a un animal Era pulpo, era pulpo Era pulpo, 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 pulpo Era pulpo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Una zona mi raza! Mami Lástima que seas una nena muy preciosa Y que tengas un cuerpo de modelo Lástima que seas una nena muy preciosa Y que tengas un cuerpo de modelo Si no eres sencilla Si no eres sencilla Eres presumida Que tengas chiquilla Mis universos Si no eres sencilla Eres presumida Tu chiles chiquilla No me gustas, no Ay, ¿por qué me dices así, oye? ¡Mami! Lástima que seas una nena muy preciosa Y que tengas un cuerpo de modelo Lástima que seas una nena muy preciosa Y que tengas un cuerpo de modelo Si no eres sencilla Eres presumida Que tengas chiquilla Mis universos Si no eres sencilla Eres presumida Tu chiles chiquilla No me gustas, no Ay, ¿tú me quieres hacer llorar a mí, oye? Ja, 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 ja Y ahora vamos a recordar cuando éramos niños Y vamos a invitarnos a hacer esos pasos divertidos El pasito de la tortillita Y dice Un, dos, tres Tortillita de manteca Pa, mamá, queda la teta Tortillita de cebada Pa, 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 queda gastada Eso, qué bonito, qué bonito A ver si se acuerdan Del paso del sapito Es el paso del sapito Todos dicen Un, dos, tres Sapito, 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 andaba Sapito debajo del cubo Sapito, sapito, andaba Sapito debajo del agua Y ahora El internacionalmente conocido Paso del apomponazo Vamos a ver si se acuerdan Y a la de tres Dice Un, dos, tres Apompón la calabacita Apompón la nena bonita Apompón la calabacita Apompón la nena creída La sono Está bajo el mando de Está bajo el mando de DJ Chico DJ Chico Chamaquita linda, linda de mi amor Yo por Dios te pido, dime la verdad Quiero que me digas tú mi adoración Si me quieres tanto, ¿cómo pienso yo? No quiero ser dueño de tu corazón Sin antes saber cuando me quieres tú Para yo entregarte toda mi ilusión Y tenerte siempre reina de mi amor Chamaquita linda, linda de mi amor Yo por Dios te pido, dime la verdad Quiero que me digas tú mi adoración Si me quieres tanto, ¿cómo pienso yo? No quiero ser dueño de tu corazón No quiero ser dueño de tu corazón Sin antes saber cuando me quieres tú Para yo entregarte toda mi ilusión Y tenerte siempre reina de mi amor La reina de mi amor En mi barrio Hay una chica que Su amor yo no tendré Donde quiera que ella va Dice el que la ve Mira que linda es Lupe 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 Yo la amo y a mí no se fija Ella quiere en el barrio lo mejor Como pobre Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe 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 Como siempre Yo la amé Pero ella no lo sabe Guardaré Por siempre su cariño Cuando me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe 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 Yo la amo y a mí no se fija Ella quiere en el barrio lo mejor Como pobre Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe 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 Con solo mirar pa' arriba Cali lo encontró la forma Y aunque lo juzgaron loco Dijo el mundo es una bola Como el hombre es caminante Con el pie rolo la bola Y así fue como el fútbol En el mundo se hizo historia Los ingleses presumían Que inventaron ese juego Lo mismo dicen los rusos Italianos y los griegos Hasta los hildios aztecas Con la bola hacia su juego Hasta los hildios aztecas Con la bola hacia su juego ¡Lonrovisión! ¡Lonrovisión! ¡Alcanzame! En 1910 Surgió la primera copa La ganaron los ingleses A sus vecinos de Europa Solo la segunda guerra Pudo frenar esta bola Pero en cuanto terminó Siguió rolando la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola compadre A rolar la bola compadre A rolar la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola A rolar la bola compadre A rolar la bola compadre